El pago de utilidades es un derecho que le corresponde a todos los trabajadores que generen rentas de tercera categoría y que cuenten con más de 20 empleados inscritos en planilla. Conoce con nosotros todo lo referente a este pago, cuándo se realiza y el deber que tiene la empresa con sus trabajadores. El día de hoy nos hemos venido a buscar el abogado Enrique Bayona Purisaca para conocer todo lo referente al pago de utilidades. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, primero queremos saber en qué consiste el pago de utilidades. Bueno, el pago de utilidades está determinado por el artículo 26 de la Constitución Política y hay un decreto legislativo, más si no me equivoco, el 892, que establece el pago de utilidades. Lo que es el pago de utilidades viene a ser la repartición de la renta de tercera categoría de aquellos que en este caso pagan la renta de tercera categoría con todos sus trabajadores a efecto de que estos también tengan, digamos así, interés por sacar adelante a la empresa. ¿Qué empresas tienen que hacer este tipo de pagos? Todos aquellos que pagan renta de tercera categoría, por ejemplo, mineros, los que trabajan en el sector pesquero, los hidrocarburos, los restaurantes, los hoteles, todas estas empresas pagan lo que es el impuesto de renta de tercera categoría y están obligados a repartir utilidades. Si bien es cierto, hay empresas que no están formalizadas, ¿ellas también tienen la obligatoriedad de hacer este pago de utilidades? Claro que sí, porque de acuerdo a ley, toda empresa en principio que paga esta renta y el otro requisito es que tenga más de 20 trabajadores. Lo que debe hacer todo trabajador o trabajadora es en principio verificar que si no se ha cumplido el pago de utilidades hasta el 30 de abril, debe acercarse a la autoridad administrativa de trabajo, es decir, a la dirección regional de trabajo, para que ellos puedan hacer su denuncia, la cual la pueden hacer de forma personal o también de forma anónima. ¿Y cuál es el plazo para que el trabajador pueda hacer el cobro debido al pago de utilidades? A ver, si nos referimos al plazo de que el trabajador pueda cobrar, puede cobrar hasta dentro de los cuatro años posteriores, puede cobrar lo que es las utilidades. ¿Qué pasa si de repente la empresa durante ese lapso de cuatro años no hace el pago? No, lo que sucede es que en este caso la empresa está obligada a pagarlo a partir, digamos así, esto rige a través del calendario de lo que es la SUNAC. La SUNAC por el número terminal del RUC empieza a pagar en el mes de marzo, se paga la renta. Entonces, del día que paga la renta la empresa tiene 30 días para cancelarles a los trabajadores. Lo que nosotros hacemos es que aprovechamos que para el 15 de mayo tiene que también haberse cumplido el pago de la CTS. Entonces, tratamos de un poco para optimizar el personal, en este caso los inspectores que tenemos, realizamos inspecciones de oficio o si no a través de una denuncia que se haya requerido para ver si se dio o no cumplimiento a las diferentes empresas. Entonces, ahí va el inspector, realiza una inspección, si identifica que hay una infracción, entonces ellos levantan un acta de infracción en la cual se le propone al empleador para que cumpla o se le pide que cumpla con el pago de utilidades y de CTS y se le da entre tres días a cinco días para que cumpla. Si el empleador no cumple, entonces ya se realiza un acta de infracción, ya se hace un procedimiento sancionador donde ahí ya se le aplica la multa correspondiente. ¿Cómo se lleva a cabo el cálculo de este pago de utilidades? A ver, el cálculo del pago de las utilidades está relacionado a la renta que declare la empresa. Entonces, se paga de acuerdo al régimen, por decir, los que tienen minería, hidrocarburos deben pagar el 10% de la renta, del total. Los que están en hoteles pagan el 5%, o sea, no todos pagan la misma cantidad. Claro, va a depender del servicio. Sí, exactamente. Los trabajadores se les va a pagar en función a los días efectivamente laborados. Ahí ya no se cuentan ni sábados, ni domingos, ni feriados, ni tampoco las licencias que hayas tenido, sino solamente los días laborados. Entonces, se hace la suma total de los trabajadores y se divide entre todos los días laborados y se va pagando en proporción a los días que tiene cada trabajador. En proporción a eso se cancela. Nosotros, como Dirección Regional de Trabajo, que pertenecemos al Gobierno Regional de Piura, recomendamos realmente que es muy saludable, en verdad, que el empleador cumpla con los derechos laborales que les corresponden a los trabajadores. Todo de acuerdo a la norma como está determinado. Pero también se les sugiere a los trabajadores también mantenerse informados, porque esto permite que existe una mayor comunicación y que además se promueven mejores climas laborales. El reparto de utilidades es una prestación que premia el esfuerzo que hacen los trabajadores para lograr la prosperidad de su empresa. Mientras mayor sea la productividad de los empleados, mayor será el beneficio que recibirán el siguiente año.